bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá hoy os vengo a traer el mazo white winnie la mono white agro de standard que es sinceramente pues una evolución del mazo white winnie que ya conocíamos del estándar anterior y también que bueno estuvimos disfrutando bastante en el estándar 2022 que daba muy buenos resultados el mazo de doble hechizo doble hechizo porque lleva varias cartas que se benefician de jugar dos hechizos en un mismo turno como son por ejemplo el monje de la mano abierta es fácil en este mazo subirlo a 3-3 4-4 incluso con un poquito de suerte el carigo del código hechizo que cuando lo juegas segundo hechizo de un turno puedes poner un contador más uno más uno sobre cualquier criatura incluido el mismo y tiene vigilancia lo cual no está nada mal si le ponen los contadores a sí mismo y luego por último el espíritu del clarín por cierto este mazo lleva muchas cartas que son comunes que son poco comunes lleva se puede montar con pocas raras y con pocas míticas y os traeré una versión free to play de este mazo que creo que es bastante bastante competitiva es uno de los mazos que más está destacando pero bueno diréis vale pero y enista que aporta este mazo porque hasta ahora solamente hemos comentado cartas previas a la salida de enistrat que hace día de medianoche la última colección que tenemos en estándar bueno yo lo primero que os diría es que es temática nevada seguimos con caldein vale 18 llanuras nevadas cuatro refugios anónimos excelente elección para ganar a los mazos agresivos un paro defensivas de cabira también por su versatilidad como tierra o como anticriaturas no y realmente es un es un mazo que está totalmente basado en el estándar que ya teníamos de antes cuál es la nueva incorporación el adversario intrépido el adversario intrépido es una criatura que en principio puedes jugar de coste 2 3-1 vínculo vital por 2 no está mal del todo pero la idea sería jugarlo al menos por 4 de mana va a dar más uno más uno a todas tus otras criaturas más uno más uno a sí mismo entonces al final es una criatura que está bastante bastante bien no de también el enfrentamiento sagro por ese tema del vínculo vital como estaba comentando no tú puedes pagar ese más ese ese coste 2 todas las veces que quieras si llegas a 6 de mana pues más todavía 2 más sería más 2 más 2 no o sea dos veces más 1 más 1 vale que más os tenía que comentar de costes 1 vale es un mazo que pretende jugar esos dos hechizos que os estaba comentando así que de coste 1 tenemos también un par de copias de capellán de dádivas que ayuda un poquito en ese sentido por su coste muy bajo y por la habilidad de perturbar y el escoltado de los caídos que es ese león de la sabana mejorado ya sabéis por 1 es un 2-1 con una habilidad extra bastante interesante pocas novedades ya sabéis que el mazo es idéntico al que ya conocíamos de estándar la única incorporación como digo son las tres copias de adversario intrépido y bueno una copia random aquí de cátaro brutal que es una especie de anillo del olvido con patas que está bastante bien pero que al final lo que pasa con estas criaturas que son son buenas pero control contra control o para segundas o terceras partidas dependiendo del frente del enfrentamiento porque la mayoría de las veces te lo van a matar y van a recuperar su permanente eso es bueno su criatura mejor dicho porque solamente exilia criaturas por eso solamente damos una copia de cátaro brutal de momento no es una carta que me convenza demasiado luego llevamos más remo vale 4 fantasma de aerorruina otra criatura que le pasa algo parecido no el atrapa hechizos de elite para disrupción de la mano del rival una copia también de adrine cátare cátara fulgurante y una copia de ángel de la legión llevando de banquillo tres ángeles de la legión adicionales para buscártelos con él mismo por último que no había mencionado las cuatro aspirantes el minarca seguramente sea la mejor criatura blanca del formato ahora mismo en estándar hay muchas criaturas muy buenas y por cierto yo a este mazo si empiezan a proliferar los mazos de control que van a empezar a salir en breve habrá que meter cuatro reidane para evitar que esos hechizos grandes de costes altos ya sean por ejemplo el la epifanía de alrún efectos tipo ira de dios lo que sea ruinas car la reidane se los carga bastante no habrá que empezar a pensar en meterse cuatro copias de reidane si os encontréis ya muchos mazos de control yo quitaría el cátaro brutal quitaría la deline cátara fulgurante y los dos capitán de davidas de davidas perdón para meter esas reidanes muy buenas muy disruptivas contra mazos big contra mazos que van a lo grande no con hechizos potentes poderosos bueno vamos a hacer unas partiditas en rankets no sé dónde estoy en diamante 3 o algo por el estilo no estoy jugando no estoy jugando nada de rankets este mes al final estoy haciendo mil cosas que si hago trap que si hago mazos malos que si hago mazos un poco de todo no el análisis de la colección que también pues te lleva un tiempo vale la mano inicial está bien no salimos pero bueno eso es lo habitual en este canal así que es una mano dentro de la media de lo que solemos tener no salimos de la sabana que no está mal y luego tenemos un segundo turno me pero bueno válido podría ser peor azul verde vale pues un mazo azul verde rampeo la gran incógnita es nos querrá bloquear es posible que nos quiera bloquear por lo que le voy a poner un contador más uno más uno este a este escolta de los caídos para que al menos en el bloqueo pues no nos pueda matar a nuestro 2-1 y podamos seguir metiendo presión vale pues es una cynic ramp es un mazo que ya está ya estuvimos jugando en estándar 2022 se ha adaptado al nuevo estándar no está mal no es malo del todo qué pena no tener ahora mismo ya cuatro de mana para este adversario intrépido yo creo que aquí no hay que complicarse mucho la vida voy a atacar con todo a ver qué es lo que hace él tiene cuatro de mana disponibles ahí no ha jugado nada también podemos simplemente poner token 1-1 con el escolta de los caídos bueno con este bloque al menos nos aseguramos de que no va a ganar muchas vidas vamos a ver qué pasa con la catara fulgurante si tienen contra hechizo es posible que lo tenga no me importa que se gaste el contra hechizo en esto está bien mientras que luego entre esto al siguiente turno va a robar buen hechizo lluvia de recuerdos no sé cómo vamos contra este emparejamiento yo creo que relativamente bien salvo que se rampee mucho cosa que no ha conseguido no se ha rampeado todavía no ha puesto muchas tierras en juego no se ha acelerado ahora ya tiene un bicho que es acelerador pero necesita necesita otra criatura para que eso ocurra y aquí es muy probable que él tenga un contra hechizo muy probable y que nos contrará este el adversario intrépido o sea por eso podría ser quizás mejor incluso activar el refugio anónimo pero venga va vamos a tirarnos a la piscina vamos a ver si hemos metido la pata o no vale parece que no hemos metido la pata algo nos va a subir a la mano entonces si no ha tenido contra hechizo pues tendrá un bouncer ahí está nos sube a delineo la mano de acuerdo la cuestión es que vamos a pagar yo creo el tema de adversario intrépido se pone en mano robacartas la elección de robar cartas y bueno tenemos un ataque muy potente como veis el más uno más uno de adversario intrépido se nota bastante es una atalla de 6 le quedan 13 se ve obligado a hecho un bloquear con su criatura lo dejamos a 11 de vida fijaos que tenemos 10 de daño en mesa más el propio ataque del ataque del refugio anónimo que yo creo que es con lo que me voy a lanzar el siguiente turno bueno dependiendo de lo que juegue ahora mi decisión puede cambiar pero eso es lo que estoy pensando u profetiza yo diría que va a ser una epifanía de Aldrun lo que acaba de profetizar no me... aún se veía venir y es un contra hechizo ansamon al adversario intrépido de acuerdo bueno ansamon anular invocación mejorado la esperanza en extinción lo voy a jugar igualmente después de atacar llegamos de 8 lo dejamos ya a 3 de vida metemos de nuevo al adversario como él sabes que no tiene remuebles masivos tú metes los bichos en mesa y ya está no pagamos no pasa nada lo que pasa es que seguramente haga epifanía de Aldrun ahora o sea si esta carta profetizada es una epifanía de Aldrun que no lo sé gana un turno extra pone 2 tokens 1-1 bloqueadores ahí se rinde pagó 3 vidas para decir que se rendía con la tierra que pedía 3 vidas ah pues no mira no estábamos en diamante 3 pero ahora ya sí bueno primera partida primera victoria contra Simic yo creo que es un embajamiento complicado que le ha faltado el rampeo a él nosotros hemos salido bien pero rápidos agresivos y eso pero a él le ha faltado el rampeo y yo creo que con el rampeo nos habría frenado le habría dado tiempo a jugar ese epifanía de Aldrun de coste 7 a lo mejor no la tenía profetizada creo que hemos tomado la decisión más adecuada más correcta al decir venga activo la tierra te pego con ella y no intento jugar un hechizo que era probable que nos contrarrestase y nos hiciese perder todo ese ese tempo ese turno bueno vamos a ver segunda partidilla salimos nosotros esto no ocurre todos los días literalmente venga salimos de Manalión de la sabana tenemos dos buenos turnos verde azul one more time claro eh es raro además esta tierra esta tierra es rara estamos en diamante así que no creo que él no creo que sea que el rival le faltan las cartas que él necesita voy a entender que él lleva esta carta porque quiere porque es una tierra bastante mala es otra vez el mismo empajamiento ahora todo apunta a que sí vale podríamos no no podríamos no es la única jugada que teníamos sinceramente contadorcito por aquí da igual como lo pongamos a poner aquí para que los dos peguen de tres podríamos haberle puesto un contador a esta aspirante aluminar que no tampoco importa para que los dos peguen de tres si decide bloquear siempre le entran tres porque si le pongo a ataque cuatro al escuelta de los caritos habría bloqueado a este y habríamos hecho un daño menos este habría pegado dos por tanto no pues hemos vuelto a salir muy bien este ya sí que es un pequeño problema lo que pasa es que ya sabéis tenemos tres pantas más de arruina en mano este sí rampea él ya sabe lo que viene y a lo mejor hasta se rinde después de este momento no me sorprendería que se rindiese os lo decía es que ya estábamos con una pegada de nueve lo dejábamos a cinco de vida en este turno y no tenía prácticamente nada de presencia en mesa bueno nada bueno si las cuatro tierras va a jugar quinta tierra pero ¿y qué? ¿qué podía tener un azul verde rampeo? vale pues la primera partida yo no lo tenía muy claro si éramos buenos contra azul verde o no en esta segunda ocasión segunda vez consecutiva que nos enfrentamos a Simic Ramp creo que estoy ya bastante más seguro de que somos buenos contra ellos vamos a ver si nos toca ahora otro mazo distinto rojo-verde con rojo quiero decir sobre todo los mazos gruel agresivos ahí vamos a ver los problemas de este mazo no es perfecto de hecho de los mazos agresivos del formato no es mi favorita la mono blanca mi favorita es la mono verde ya os lo comenté en el último vídeo esta mano es malísima esta mano es un mulligan si teníamos turno 1 turno 2 turno 3 pero fíjate que casualidad que esos 3 turnos no los quería jugar esta mano si nos la podemos quedar turno 1 turno 2 esto de venga va tiro las 3 tierras no sé no sé no sé había diferentes opciones diferentes posibles podría haberme quitado una tierra porque este mazo con 3 tierras funciona pero no es como el del año pasado este mazo de esta mono blanca de esta andar agresiva este es distinto quiero un poquito más de mana este mazo si quiere juntar 4, 5, incluso 6 de mana precisamente para la carta que hemos tirado hacia abajo obviamente no hemos tenido suerte y nos hemos robado otra tierra más si lo llegas a ver como os he comentado la primera posibilidad que yo planteé que pasó por mi mente fue haberme quitado el refugio anónimo y haberme guardado del bicho en mano ahora me estoy arrepintiendo lógicamente después del primer robo pero bueno es que dos tierras con una mano que se aprovecha de hechizos de segundos hechizos verde blanco será una verde blanca de ganar vidas este emparajamiento tiene que ser malo para nosotros seguro la verde blanca de humanos o de ganar vidas es la de ganar vidas bueno no estoy seguro no me lo puedo creer hemos robado otra tierra terrible mala suerte no voy a jugar esto me lo guardo en mano que mala suerte la verdad es que me la había guardado en mano pensando en este tercer turno hacer doble hechizo pero como hemos robado dos tierras más se nos han estropeado todos los planes vaya turno hemos perdido esta partida seguramente porque este mazo depende mucho de esa presión el mulligan uuuh horda de escutos nos va a ganar un mazo de horda de escutos con una apariencia bastante random sinceramente vale esto si que está bien esto puede mejorar un poquito la cosa lo malo es que tenemos que matar esta horda de escutos antes de que empiece a funcionar puede hacernos doble block lo cual se lo compraría probablemente para poder matar esta horda de escutos creo que bueno claro tendría que haberse girado en su turno y a lo mejor quería bloquear lo que sea este turno por fin o sea a ver hemos robado una carta que es buena en el mazo puedo hacer el doble block perfectamente no vale va a poner tierra de la mano en juego directamente por lo tanto pone una copia de horda de escutos mientras no llegue a la sexta tierra bien ese bloque es lógico tiene 16 vidas bajar a 13 empezaría a ser un poquito peligroso para él no juegues tierra por favor se quedó enderezado porque tenía una tierra en mano y quería jugar en torno a ello en torno a lo que nosotros pudiésemos jugar si no robamos tierra si este turno tampoco robamos tierra podemos empezar a pensar en hacer algo en esta partida impidía sacrificar o descartar ¿verdad? no puedes pagar vidas ah no descartar no perdón no puedes pagar vidas vale ya tiene las 6 tierras por cierto y las puede poner en juego este mismo turno gracias al basta raíces de murasa así que la horda de escutos se nos vaya de las manos una pena el tercer turno que lo hemos dejado en blanco no hemos jugado nada de ese turno esta sería la sexta tierra con lo cual ya pone copias de horda de escutos no tenemos ni siquiera para hacer un doble hechizo este turno creo que estamos en la obligación de atacar atacar como buenamente podamos le voy a poner un contador yo creo que al monje me voy a guardar el clérigo de código hechizo en mano yo creo vamos a pegar con las dos criaturas que pegan de 4 y bueno el volador y aquí yo creo que ya se ha ido la partida ya o sea nosotros ya sabemos lo que viene viene que va a poner tierra en juego va a poner copiador horda de escutos las hordas de escutos se nos van a ir de las manos completamente podríamos llegar a ganar con las voladoras el problema es que no tenemos voladoras ni forma fácil de poner voladoras en juego tenemos que robar un hechizo el siguiente turno esta me la voy a guardar en mano ya ha puesto la primera copia de horda de escutos y le queda un embosque en mano bueno a quien sabe a lo mejor incluso aunque nuestro tercer turno hubiese sido bueno hombre podríamos haber tenido un fantasma de heroína haber matado a la horda de escutos verdad habernosla quitado en medio creo que me voy a guardar el crédito de código hechizo para intentar ganar con las voladoras aunque va a ser muy complicado le quedan 15 de vida pero bueno soñemos a ver si no robamos tierra aquí si que sería muy importante de verdad no robar tierra poder hacer doble hechizo poner contadores más uno más uno en las voladoras y que él no juegue a más tierras ah bueno espérate también tiene el pasta raíces de murasa para subirse tierras a mano y volver a jugarlas realmente en dos turnos o en tres turnos como mucho va a tener 100 tokens de horda de escutos pues aquí ya son cuatro y nos va a pasar por encima vale eso era su tierra de turno pues al final el mazo más off meta que es el al que nos estamos enfrentando ahora es el que nos va a ganar la partida las dos primeras simagrona contra un mazo que no es el tier 1 del formato absoluto como ese simicramp es un tier 2 majete pero este no es ni tier 2 ni tier 3 esto es súper random nos ha ganado base de jasa y horda de escutos que lástima yo creo que podemos rendirnos y jugar una partida más vamos a rendirnos porque ya digo en dos turnos se acabó esto además puedo jugar tierra adicional gracias al pasta raíces mete 200 tokens y nosotros con un volador 1-1 que tenemos no lo íbamos a ganar en el corto plazo pero ahora nosotros sí concedemos no perdemos más tiempo y vamos a por la siguiente partida esa partida estaba finiquitada vamos a por una cuarta partida que está yendo rápido el vídeo claro lógicamente es un mazo muy agresivo por tanto muy rápido y las partidas acaban muy pronto porque las ganas muy rápido o porque te las ganan no tienes posibilidades claro lógicamente a mí me gusta menos este mazo estamos robando muy malas manos realmente esta mano está cerca del mulligan también otra vez por las cuatro tierras que teníamos de mano pero bueno buen turno 1 buen turno 2 buen turno 3 podemos hacer funcionar esto vamos con la esperanza el minarca cuanto antes toque mesa antes se empieza a poner contadores más 1 más 1 a verde verde roja casi seguro con centenidad de los jasperas de aceleración o mono verde ah pues no es mono verde vale el refugio anónimo es buena idea jugarlo en el tercer turno porque así en el cuarto turno ya puedes activarlo y atacar con él simplemente tenerlo en cuenta aquí es probable que utilice algún tipo de removal de daño para matarnos el fantasma de aerorruina y poner un token 2-2 a su favor o para matarnos la aspirante aluminarca vale hemos tenido suerte y de momento eso parece que no ha llegado me lo puedo creer otra vez otra vez pero no se me ha vuelto a robar tener 6 tierras en el cuarto turno con este mazo lógicamente es lo que te puede pasar jugar esto pana es tontería vamos a activar venga va y la buena noticia es que seguimos metiendo presión le quedan 14 es un ataque de 7 tiene que plantearse el bloquear cualquier bloqueo que haga va a suponer un intercambio de recursos a mi la tierra no me importa que me la bloquee hombre a ver es muy buena esa tierra me gustaría tenerla pero como tenemos otras 2 tierras más en mano a ver si nos robamos el adversario juntamos 6 de mana robamos el adversario le damos un más 2 más 2 a todo que sería muy gracioso decide comerse el ataque de 7 vale esos que vienen cosas a continuación que puede digamos estabilizar la mesa ponerla incluso a su favor urbani 7 wow tiene alcance y es un 4-4 lo que pone tiene alcance a lo que pone quiero decir obviamente nos hemos robado otra tierra bueno igualmente no tenemos daño letal pero casi ¿no? si ponemos el contador aquí y atacamos con todo está obligado a bloquear uno de estos y le pasan 8 si es letal ha contado mal él ha contado mal o sea no había tenido en cuenta que el daño era letal quizás tendríamos que haber repartido los daños y haber puesto en lugar de un contador más 1 más 1 extra y haberlo puesto en un 2-2 ¿no? por ejemplo yo creo que ha contado mal se ha confiado ha dicho va renis 7 pongo mi bicho 4-4 al alcance y ya tranquilos y ya está ganada la partida pero no no ha contado bien el rival o no tenía otra cosa mejor en mano ya el ataque anterior tuvo que haber bloqueado yo creo porque os lo decía es que no puedes permitir comerte 7 dejarte a 7 con el rival 4 criaturas en mesa y una tierra que se convierte en criatura también ¿no? bueno pues el mazo veis morón muy divertido rápido eficiente eficaz lleva pocas raras o se puede montar con pocas raras yo creo que este va a ser uno de los mazos posiblemente free to play de esta temporada que os voy a proponer trataré de traer una versión que lleve como mucho yo que sé 4 raras y 2 míticas y que funcione y además 4 raras que vais a decir me parece una buena inversión ya lo veréis o sea si os gusta la idea en los comentarios me lo decís y con un me gusta también me lo podéis decir ¿vale? bueno espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente muchas gracias y hasta luego os vemos en el siguiente